Bueno, me ha parecido interesante, me ha parecido divertido, me ha parecido que me habéis tratado muy bien, eso es así, y he aprendido muchas cosas y aprender siempre es bueno para mí. El próximo desafío que tengo pensado, pues no lo sé, porque yo lo que hago es traer gente a mi canal y me propone dos ingredientes aleatorios, entonces desconozco cuáles son esos dos ingredientes, pero sí te puedo decir que durante este año voy a hacer al menos 20 bocadillos distintos, porque creo que el bocadillo es una buena pieza de la gastronomía española. Me parece una buena herramienta, al final un robot es una herramienta que te ahorra tiempo, que te ahorra esfuerzo y no todos tenemos tiempo para gastar ni el esfuerzo necesario cada día, así que me parece una buena herramienta para que yo no tenga que gastar ese tiempo y ese esfuerzo.